El Bautismo de Jesús Luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia Algo maravilloso es que el apóstol Juan sabía por la promesa que iba a pasar esto Que iba a llegar el Señor Jesús y que él lo tenía que bautizar Pero algo maravilloso es que hoy el Señor te está diciendo que eres tú El que tienes que aceptar al Señor Jesucristo en el corazón Y que a través de la promesa que es tener una salvación maravillosa como es en Cristo Jesús Tener la posibilidad de hacer una oración de fe y recibir a Cristo en el corazón Este texto bíblico lo encontramos en Marcos 1, 9 El Bautismo de Jesús Así como hubo la promesa para que el apóstol Juan el Bautista bautizara al Señor Jesús en el cordán Así el día de hoy yo te invito a que tú recibas la promesa de aceptar al Señor Jesucristo en el corazón Ahí donde estás brevemente yo te invito a que hagas una oración de fe Y que aceptes al Señor Jesucristo en el corazón Pero primero voy a orar por ti Padre Celestial Yo te pido por todos los televidentes Para que seas tú glorificándote a través de ellos Seas tú tocándolos Seas tú bendiciéndolos Y seas tú reargulléndoles de pecado Padre Para que seas tú bendiciéndolos y transformándolos con la sangre del Cordero Repite esta oración Señor Jesús El día de hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal Escribe mi nombre en el libro de la vida Para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte Gracias Señor Jesús Porque sé que tu sangre preciosa me ha limpiado de todo mi pecado Y que el día de hoy yo tengo la plena convicción de que soy un hijo nuevo Un hijo tuyo Gracias Señor Jesús Porque así como tú hiciste en el Jordán al obedecer a Juan y bautizarte Yo hoy me entrego a ti el señal de obediencia Amén Querido televidente Si habéis hecho esta oración Bienvenido a la familia de Dios Yo te invito a que visites nuestra página web www.doctorcesarortizi.com Que nos llames al teléfono 0034-622-622-628 Te reitero 0034-622-622-628 Barcelona, España Estamos muy contentos Vamos en un tranvía Rumpo al Paset Maríptimil Aquí en Valencia, España Y les quiero decir que Hemos estado muy bien atendidos España es maravillosa Y nuestros amigos valencianos Son unas verdaderas personas hospitalarias Unas verdaderas personas muy hospitalarias Muchas gracias desde este tranvía Aquí en la ciudad de Valencia Me despido Puedes escribirnos también a presidencia Arroba Doctor César Ortiz No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo Y Dios les continúe bendiciendo poderosamente En Cristo Jesús César Ortiz Continuamos con este recorrido Ya con otro tema Y lo más importante es que ustedes disfruten De lo que es Estas deliciosas panorámicas De lo que es Valencia Ustedes pueden apreciar Parte Jurística de Valencia Pueden ver estas hermosas edificaciones también Y bueno, les invito a que me acompañen Y hagamos un recorrido por Valencia La obra en el Señor es adorado Pero a él también nos da privilegios Para poder descansar y gozarnos en el Señor ¿Qué les puedo contar? Ha sido una tarde maravillosa Donde se han hecho bastantes programas de televisión Pero lo más importante También hemos podido compartir el testimonio Con muchos americanos Muchos alemanes Con muchos amigos japoneses Y bueno Estamos muy contentos de saber Que el Señor está haciendo grandes obras En todos los corazones Decirles que este proyecto maravilloso De la página web Junto con los procesos de evangelismo Se ha venido desarrollando Con el único y fin primordial De dar a conocer El nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Y yo os invito Querido televidente Que me acompañes en ayuno y oración Para que este programa Siga llegando a todos los rincones del mundo Para que podamos Ir a compartir la palabra de Dios A todas las culturas Pero lo más importante Para que a través de estos Pequeños programas de televisión El mensaje de la palabra de Dios Sea llegando de una forma contundente A los corazones Y muchas personas sean tocadas Por el poder del Espíritu y el nombre de Dios Yo les agradezco su confianza Les agradezco su compañía Y como presidente de la organización Quiero decirles Que lo más importante es Tener un corazón dispuesto A los pastores A evangelistas Y a misioneros Les invito A que utilicen los medios de comunicación Como internet Como televisión Como radio Para que difundan el poder De la palabra de Dios Este manejo económico del internet Es muy interesante Porque permite Que muchas personas Lleguen a los caminos del Señor